tenemos de sorpresa porque no lo dijimos desde que arrancó el programa durante la semana durante la semana un montón un montón de afiches en facebook una muy linda que hizo la producción al director de gato negro esta película que se estrenó ayer 10 de abril día controversial para el país recién estamos hablando con gastón gallo es el señor que está sentado acá gracias con una trupe que lo aplaude con razón bien hola cómo estás bien bien gracias por invitarme ya ha pasado por un raid de entrevistas algunas y algunas y cómo cómo ha sido la experiencia de vender la película decirles no vengan a ver mi película repositivo porque primero antes que nada es una peli bueno argentina donde laburó un montón de gente laburaron técnicos que creo que están entre los mejores más allá de que hay un montón muy buenos en este país y también enormes actores yo laburé también muchísimo les busqué poner toda mi pasión ser lo más genuino posible y esa fue la línea que construimos con con el equipo de trabajo si nosotros acá decimos te vamos a hacer un pequeño ping pong para más o menos en tema para calentar decimos que el director es el laburante de la película y los actores son las estrellas todo el mundo los quiere tener salen en todos lados salen como la más linda siempre tiene esa cuestión ahora usted que es el que hizo el guión es el que se sienta tiene la película en la cabeza a veces no se lo reconoce no nada por eso planteamos la entrevista queremos al primero nombre completo mario gastón gallo mario gastón gallo perfecto te cuento como detalle el primer cine argentino fue mario gallo el primero vos lo sabía que estudiaba cine lo sabía sos un pusilano bien su edad si quiere decirla puede tirar dígalo dígalo si quiere es coqueto es coqueto puede redondear si quiere no no mi edad 41 años bueno cerramos 40 si quiere criado en donde fue criado en chacarita acá el barrio porteño de chacarita club de fútbol fundamental nosotros acá obviamente soy bostero pero también me enamoré de huracán mi esposa fanática de huracán mi suegro mis chicos juegan en huracán todo huracán tengo una gran parte del corazón también con huracán pero soy bostero bien entonces eso la próxima pregunta del estado civil tenés una pareja casado con y con niños es peronista usted se considera es un ping pong que vio que el argentino se define por el peronista antiperonista un poco un poco no un poco agarra es muy interesante no puede decir aparte atraviesa y claro en justamente por el tópico de la película medio que lo estamos llevando a hacia bueno mira el peronismo es algo que desde muy chiquito siempre por un lado me educaban que haya sido algo tal vez no no tan positivo me acuerdo en el colegio siempre tenía algunas maestras y sin embargo yo siempre era de esos que le gustaba todo lo que no era positivo claro todo lo que le vendían que no te diría que siempre me la rebeldía me generaba simpatía y además mi familia he tenido de origen ya desde mis abuelos partidos políticos tremendamente enfrentados así que mi abuelo era peronista yo no lo conocí fue uno de los primeros que se levantó en contra de los patrones del ingenio allá en tucumán y por otro lado después mi abuela no mi abuela va a estar va a ser de partidos locales y demás no no peronistas así que estoy acostumbrado a vivir con el conflicto permanente dentro de mi familia y adentro tuya también y la última tengo todas las religiones en la familia así que no tengo estás a full y inclusive la bueno y tengo religión bueno y llegamos a el cine y las 5 q no el por qué qué cuándo dónde en qué momento porque el cine bueno eso sí me encanta hablar porque tiene que ver con mi más remota infancia claro mi viejo sea mucho viaje cuando yo era chico y en uno a veces para pagar las culpas traía algún regalo claro en una en un viaje se pasó y me trajo un súper 8 tengo haber sido uno de los de los pocos que tenían esa esa magia acá en aquellos años y me trajo unas películas me acuerdo perfecto que era la de venur y sandokan y bueno después había también algunas dibujitos que empezaron a aparecer y bueno él traía después traía una del último tren creo que era bueno o sea que un poco la culpa de tu viejo hizo que el súper 8 las películas verdad es que mi viejo también era una apasionada del cine de hecho la sandokan y venurla no eran tanto para para mí pero después me habían hecho venur es la que más oscar ganó junto al señor de los anillos tira un dato ¿no? de la que estamos dateando la entonces bueno esas fueron con así viste además en súper 8 no podías ir a la vuelta de tu casa alquilar entonces las tenías que ver 500 veces viste y después se profundizó todo esto porque mis viejos tenían una casita a la vuelta del pato de punta mogotes que en lugar de veraneo donde en aquel entonces digo en aquel entonces porque yo también tengo tengo el hijo de mi mujer no sé qué edad tienen alguno de ustedes pero 19 bueno más o menos 15 y como es y ya es completamente de otra otra generación la generación cada vez son bien más más cortitas ¿no? y los cambios y bueno una de las características en aquel entonces la la gente me acuerdo de los porteños a veces se iban dos meses de vacaciones y es cierto yo me quedaba ahí en punta mogotes y tuve la fortuna de que a la vuelta se abrió un cine que todos los días cambiaba la película justamente apuntando al público veraneo entonces cuando me mandaban a comprar el diario era chiquito tenía no sé 8 años también eso uno andaba por la calle y estar más tranquilo y como es mi primer entretenimiento era cruzar ese cine para ver cuál era la peli que habían puesto en reemplazo de la de la noche anterior entonces te diría que desde esa era hasta los 16 17 años todos los que tenía una película y veía todo veía todo 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 lo que te imagines porque tenía lo que venía lo que venía además iba solo iba al cine con algún cambiando los pibes barrio de la cuadra que ya no me se cansaban pero yo iba todas las noches ahí y bueno me acuerdo que tenía un marrón que me alcanzaba un par de fichines un helado y te entraba por encima de 10 centavos cambiando tantos colores claro por eso imagina que eso también es bien argentino y cómo llegas de ahí a dedicarte digamos porque todos tenemos nuestras bueno después yo vengo del mundo del espectáculo en realidad por un lado después estudié o sea laburo de muy pibe y he tenido que viajar y laburar viajando por el mundo mucho y bueno conviene una actividad comercial con con un oficio que soy un autodidacta que es el diseño de espectáculos pirotécnicos los que vienen en Chacarita saben y se remontan a no sé 20 y pico de años a temas cuando tenía 10 años había un borredito que andaba por ahí que hacía quilombo que siempre con pirotecnia era yo claro y pero bueno la verdad es que en eso me destaque mucho internacionalmente gané los festivales más importantes del mundo y cada vez que en el mundo alguien quiere algo grosso en eso me llaman siempre pero más o menos el gobierno chino el gobierno suizo a mirar los franceses estoy en ese grupo entonces ahí y siempre y bueno también las posibilidades y la suerte de armar una empresa de espectáculos instalada en varios países del mundo y eso me llevó a grandes espectáculos con enormes puestas en escena y bueno y cada vez más buscaba visionar más en lo que hacía empecé a combinar con proyecciones con bailarines bueno hasta que en algún momento de la vida agarre dije voy a me acuerdo estaba estudiando chino porque yo viajo muy frecuente a China y dije no, pará, es más fácil estudiar ingeniería que China en los cuarentena y dije ni un pedo me pongo a estudiar cine después de haber estudiado otras carreras que eran la pasión mía infantil y además de bueno después también de un largo recorrido entonces me puse a estudiar formalmente dirección de cine y tuve, hice varios cursos también de fotografía pero tuve la suerte digo yo de haber podido conocer a Aida Ornick Aida fue mi maestra de guión, de escritura y de alguna manera me hizo... es una de las guionistas más importantes del país para quien no lo sabe y vos, perdón, con Gastón Gallo, director de Gato Negro esto de la educación formal del cine es mucho más a cambio claro, y como dijiste en ese momento bueno, ya aprendí lo suficiente bueno, me tuve que poner a hacer mi película porque si yo no me saco de esa cosa viste como parte de la formación uno tiene que empezar a hacer ejercicios también lo lindo que descubrí con Aida es esta idea del taller de sentarte a escribir con una hoja en blanco y no sé a ver qué y empezar, empezar, empezar estar en un café, estoy siempre en un café yo y poder... tenés un montón de estímulos también para ponerte a escribir ¿sabes lo que se llevan a la notebook y hacen que trabajan ahí? ¿cómo hacen que trabajar? un poco a veces en notebook pero también escribiendo sí, eso está bueno estás volviendo un poco en facebook estás en twitter ¿puede ser? ¿puede ser que pase eso o no? mira, facebook y twitter te juro que abrí hace pocos días porque soy durísimo para promocionar si tenés una película te voy a abrir eso entonces ¿y cómo fue de llegar a esta historia? porque tiene que ver un montón de cosas con tu vida sí, sí, yo dije dice 10 historias, escribí 10 historias le presenté si tú eres mi profesora pero quiero esta no, no a ver, el guion es un... es algo que lo hice yo solo a partir de vivencias que fui teniendo que me estimularon a hacer una ficción a partir... mezclarla con aspectos así, con universos reales cercanos a mí siempre relacionado con lo que te decía, por ejemplo, tengo el antecedente ahí de la película de haber hecho un cortometraje cinco minutos, me acuerdo fue producto también de alguna consigna de fotografía era y donde estaba planteada la semilla de la historia ese corto lo hice todo con una máquina analógica, fotos blanco y negro claro otra cosa era pero estaba interpretado por Santino sí que es el... Santino Gallo es mi hijo es el protagonista en la infancia del personaje sí el que dice algún día me voy a ir de este pueblo sí Tito Pereira Tito Pereira Chito está enojado está enojado, está calentito claro, y el otro es el hijo de Posca también Posca que volvió al cine después de... no sé mucho estándam, no mucho ni impersonal de apariencias, que la última vez sí y Posca es un actorazo, pero no se lo conoce de esa beta capaz, o sea, no se lo conoce sí se lo conoce, pero no está muy explotada a nivel mediático que es en las grandes películas, como es esto, una gran producción que no sé cómo fue trabajar con él maravilloso, viste, un tipo bárbaro con una energía, bueno, re arriba claro, sí, sí y además el personaje estaba, en el caso de Posca el personaje tenía una chispa, que uno la encuentra en él también entonces, más allá de sus capas interpretativas y demás creo que quedaba muy bien, ¿no? y la película, porque nosotros podemos contar de qué es, de qué va pero quién mejor que... no, no, justamente que vos digas, nosotros sabemos de qué va, pero para la gente para que sepa... la película tiene que ver, y voy a robar un poco algunas palabras que escuchaba yo vi, perdoname, que capaz te guíe un poco, esto de buscar, mostrar una argentinidad me pareció una búsqueda, no solamente con el contexto porque data, digamos, más o menos de la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? la película está más o menos ambientada en eso no, no, la película comienza en 1956 tenés razón la primera escena y va hasta la entrada de la democracia la segunda mitad era, claro hasta el foncinismo sería hasta la democracia claro, o sea, vos, ¿qué argentinidad querés mostrar? no solo con el contexto, sino con el personaje este que pareciera ser como medio esto, gris, ¿no? que vos decías que querías mostrar un gris como bueno o malo, que va por lo suyo me parece que un poco, viste, los argentinos claro está bien, ahora tenemos al papa, ¿no? que no, sí que es maravilloso, que parece que es todo grande que es un capo total, ¿no? y lo ayudas a Lorenzo claro, pero, pero si no, en general, los argentinos tienen eso estamos muy contradictorios eso del pícaro maradona, maradona, maradona bueno, puede ser, Diego es un personaje que adoro, que amo super argentino el que cagaba trompada, el que puteaba maradona ah, sí, muy pasional, despierta pasiones, ¿no? sí, 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 totalmente y me parece que que hay algo de la fibra esa argentina en este personaje y acá no estoy hablando de de todavía de actuar bien o mal directamente ser corrupto o no estamos hablando, si querés de de la adrenalina del recorrido de las de las contradicciones de la ambición de los logros de poder salir adelante y atravesar enormes fronteras crecer, ¿no? claro, es un personaje como que tiene un un padre que lo abandona digamos que son dos hermanos, ¿no? Tito tiene un hermano que lo abandona y medio que él se viene tiene un padre que lo abandona tiene un padre que lo abandona, claro y va de pupilo a buenos aires él es de tucumán sí va de pupilo a buenos aires él era de tucumán mi pueblo es tucumano claro mi familia es tucumana hay una tucumanidad ahí, ¿no? mostrada sí, por supuesto eso después de tener después no cuando le dije bueno en qué lugar lo ambiente en dónde y demás a toda esta historia que ya había engendrado con los conflictos dramáticos y demás dije bueno voy a buscar intentando ser genuino viste buscar mis tus raíces claro y bueno y fue así que lo ambiente en tucumán porque yo allá tenía una abuela que adoraba que me quería muchísimo que que a las dos quería muchísimo, ¿no? a la que me escribió acá en buenos aires claro del lado de mi vieja y a mi abuela tucumana que lamentablemente por la distancia la veía muy poco pero tenía esa cosa mágica de la gente del interior y de un interior muy distinto, ¿viste? hoy tenés internet y todo parece los pibes de allá todo se entremezcla todo se licúa pero ponen en aquel entonces viste venía me contaban historias que en la peli están de alguna manera yo que sé como te cuento viste que ponele que que hay lugares del norte argentino en este caso tucumán que cuando muere un bebito hacen una un ritual un velorio se llama es la fiesta del angelito claro la gente costumbres costumbres como hasta precolombinas son estas costumbres no es que son que son locos como pueden parecer otra cultura claro a un porteño y somos todos argentinos claro entonces de hecho tiene mucha 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 ritualización no sé exactamente en qué parte ni siquiera sé si no sé si es la rioja que hay un niño que falleció que es el angelito gaitán puede ser puede ser puede ser esta rectorización y esta mezcla también de como lo que llamaríamos digamos paganismo o religiones que no son el catolicismo toda esta mezcla y este ritual que sale pero no y además a veces hay licencias porque puede ser el pueblo muy católico y sin embargo esto se remezcla y mira y te digo también bueno la peli está presente estos datos me gusta tirarlo también para los chicos o la gente que no tiene por qué conocer todo esto está presente en algún momento en una fiesta de este estilo de este estilo la leyenda de Salamanca no esto de una muerte de un angelito y además que es una escena que bueno que interviene también Paloma Contreras y no voy a contar nada más que está bárbara en toda la escena y en la que sigue también y y cómo ves y después también hay dos dos mitos también bien de acá sin necesidad de ir de ir a buscar nada afuera bueno uno es el perro familiar que es un perro con que de vuelta estos relatos como decía mi abuela es un perro que la gente en Tucumán creía viste eran sociedades totalmente separadas viste alrededor de un ingenio azucarero y no te estoy hablando hace 100 años atrás no te estoy hablando de unos años que pasaba la peli y que vía este perro los patrones domesticaban a toda la población y por otro lado el mito la salamanca es que nadie sabe bien que es que no es tampoco 100% tucumano es algo que viene del norte que está presente en todo el norte argentino que te aparece el mandinga que te aparece el diablo la verdad es que cuando es un relato por ahí pasa es una cueva en el monte y pasa que es como que se corrompe el personaje cuando viene a la capital o es algo que por ahí yo leí digamos viendo el argumento de la película o sea cuando viaja a capital el cambio a su manera de construir no 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 mira hay o sea uno puede capaz hacer una lectura a veces bastante simple la peli como puede ser se trata de un tipo que va para adelante un chanta o un corrupto que busca ganar guita de cualquier manera esa es una lectura por otro lado me parece que hay toda una historia emocional muy fuerte que cuando cuando uno se coloca en los pies o sea y no se separa de un personaje lo toma desde la niñez por eso también el relato así un relato si quieres un poco clásico pero también diferente o sea que vos seguís al chico y después al adulto y no sabes hacia dónde vas vas a ir y claro y las cosas dejan de ser tan claras viste deja de ser tan claro bueno che obviamente viéndolo desde nosotros vemos un corrupto ahora cuando te pones de esa manera por eso es importante más allá después de la opinión de cada uno poder vivir la experiencia de estar en el cine ante esta ante una película así con una fotografía creo imponente locaciones muy fuertes y demás y ver la experiencia de la identificación que muchos espectadores tienen con este personaje el otro día Luis Luque que es un tipo que no se casa con nadie está en la peli también y que está fantástico además es un tipo que cuando digo eso me refiero a que dice lo que piensa viste si, si, si lo andré en plurito y estaba fascinado con esta historia de cómo definió la peli que es una una película de un hombre común con toda la complejidad que tiene un hombre común ¿no? porque se me parece que las vidas complejas son solamente las de los héroes ¿no? y por otro lado el tema de que son todos sobrevivientes ¿no? y cada todos luchan por sobrevivir los los que van a encontrar después en buenos aires en la pensión de la boca cuando cuando crees económicamente cuando o cuando cuando también es chico el mismo hermano todos son sobrevivientes ¿no? si y con respecto a justas opiniones sobre la película tenemos disculpame entonces ahí creo yo que no están no quisiera viste bajar una línea es un corrupto no 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 la riqueza que tiene cuando uno se empieza a colocar en la en los zapatos del otro ¿no? dale no te quería decir hay opiniones sobre la película por ejemplo yo te leo nada más ¿eh? vos lo que quieras lo profuso del relato la cantidad de personajes que si los anclajes en la realidad política culminan por desdibujar al conjunto en virtud de del inevitable trazo grueso ante tanto caudal narrativo espérame que no termine ahí nombre y apellido ¿eh? Gastón Gallo no duda en arriesgar los límites de un relato que hubiera tenido más fortuna acotando sus intenciones a una serie televisiva y termina con el director debe depurar mucho más su estilo para conquistar el vuelo creativo que requiere una película esta es una crítica de la nación te la leo ¿tenes un derecho a réplica? primero no es una crítica de la nación es una crítica de un periodista que escribe en la nación Pablo de Evita entonces eso es bastante diferente no, no, no pero no tiene que ver con el medio no, no, por otro lado me parece que que es una crítica respetuosa ¿no? si, si obviamente respetuosa porque tiene todo el derecho a opinar a opinar lo que quiera bueno no se como puede conocer el el futuro de que es mejor claro medio que lo mando a la tele no se bien que quiso decir bueno eso no lo se igualmente obviamente no te imaginas que discutir con con los críticos porque así como hay no obvio son perspectivas también está bueno hablar con con la gente que que por eso vayan al cine vean que le pasa a la gente que está sentada frente a la pantalla y vas a ver que se encuentran con una historia creo yo muy potente donde te imaginas que actores como Leticia o Cáceres o Lito Cruz o son tipos que si que si no si no creen en el proyecto difícilmente se sumen ¿no? y y por otro lado bueno no quiero dejar de nombrar a los otros que son fantásticos ya sea Pompeyo Audivert Juan Acosta que es un gran actor sí bueno Cthulhu Sergio Surraco Germán da Silva un montón de justamente ya que estamos hablando ¿no? de los personajes ¿cómo cómo fue el proceso de elección de los actores para los personajes? ¿qué pasó? como a veces le pasa a algunos directores ya sea de de cine de teatro de series televisivas que están escribiendo el guion y ya tienen una persona en mente un actor en mente no no o tuviste primero el guion y después fuiste buscando a los personajes no te diría que que no tal vez el primero que se me vino a la mente de los actores porque lo conozco porque lo considero un amigo es Juan Juan Acosta y porque conozco su talento también lo veía pero la verdad es que el guion lo escribí en una etapa previa a decir bueno voy a buscar a los actores pero respecto al otro no terminé la idea es el tema de que es groso ver como la gente en esta peli queda impactada se ríe en algunos momentos llora se indigna se emociona y sufre también o sea le pasa todo eso entonces por eso es que que me parece que que eso está re bueno y eso es posible no solo porque yo haya escrito el guion o haya dirigido esto sino porque porque la suma de un equipo técnico lo logró y porque los actores que creo que salen en la cancha es un reparto actoral que es de primera línea eso no 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 se puede me ayudó mucho mucho Eugenia Levin también que es una grosa que me dio mucho soporte este y también teora de cast bueno y respecto un poco a esto que decías no yo yo creo que que es una opinión pura pura y exclusivamente personal las buenas películas son las películas que generan algo en el público por eso te juro de eso yo está bárbaro todo lo que puedan escribir pero quisiera que alguno escriba si no genera nada no te pusimos para pincharte en realidad también habla muy bien de la película no 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 dice que supera supera con crece cualquier producto no 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 pero hay otras críticas mejores hoy me puse muy contento que me trajeron una de crónica me puso muy muy contento pero porque pero al margen de eso te quiero decir que también cuando la crítica está hecha con respeto está todo bien ahora cuando viste uno ironiza o cuando no se respeta el trabajo bastardea el laburo o pon una frase que ya es lastimar y ser hiriente la verdad que es que es doloroso viste doloroso para para mí doloroso para los actores y innecesario innecesario y sabés que es lo más innecesario de todo que de repente a veces se laburan en medios viste que uno quiere defender a a la argentina a lo nacional defendemos lo popular y hacemos mierda un producto hecho por argentino de la cultura argentina pero no metete en el cine me lea a la pantalla y vemos que te pasa o no y después podemos discutir obvio te imaginas que yo me acuerdo iba con Aida que era para mí una que fue un milagro conocerla de alguna manera desde el punto de vista de que yo ya tenía si querés no había hecho un camino de de literatura viste y y me acuerdo que se la criticaba también durísima a veces y era una grosa viste hay que convivir también con la crítica películas enormes argentinas sensacionales que también que reciben críticas durísimas y ustedes que saben mucho del cine pero vos crees que realmente les va a afectar una crítica una película depende yo creo que hay mucha gente depende y te digo la verdad y te digo la verdad si vos tenés una peli fuerte potente con un gran reparto con comunicación estás parado en un lugar si tenés una peli chica te puede afectar decir vos una crítica te puede destruir claro ¿entendés? entonces es un poco yo digo ¿no? si si haces algo y no está muy bien ponele y sos argentino y te estás abriendo camino te la jugaste también de alguna manera y no sos una claro una amiga capaz estrella o algo así decís hay que bancar decís un poco vos que haces con un compañero que en tal caso hace algo que no te gusta ya bastante duro es ignorarlo claro pero destruirlo no no preferible no parece que no tiene sentido bueno compañero hablando de compañero tenemos creo que tenemos casualmente en línea al actor Juan Acosta que estuvo en tu película ¿qué tal cual nos escuchas? un genio perfecto los escucho y estoy escuchando lo que está diciendo el gran director Gaston Gallo bueno y sumese que opina usted de esto de las críticas que a veces vienen un poco más fuertes que... yo te voy a decir algo que es algo personal del cual yo creo que en general los críticos tienen grandes problemas sexuales ¿pero usted dice de la índole de la disfunción o de la índole de no saber de todo tipo de índole, partiendo de la base de que el principio sus testosteronas son bajas claro, lo que se dice lo que yo observo con relación a un montón de películas de críticas, me acuerdo cuando Antonio Basalla me decía, yo no leo ninguna crítica ni buena ni mala porque me hacen mal lo que sucede con relación a las críticas de algo es que vos te traes una computadora en 5 minutos y para figurar y sobre todo siendo argentino es mucho más fácil decir algo malo que decir algo bueno porque decir algo bueno te denota bueno a vos y hoy lo bueno no vende Gato Negro es una gran película es una película hecha realmente con un gran trabajo con un montón de argumentos y de, ¿cómo te podría decir? de caramelos y elementos para ver que es una buena película se ha hecho y esto te lo puede explicar Gastón se ha tomado una fábrica ahí en Los Ingenios en Tucumán que yo ni siquiera sabía que existía eso te está mostrando historia argentina es todo los actores están bien a mí me parece que lo que hay que hacer es aprender a ir a ver una película por motus propios y no porque te lo vendan porque si no de esa manera vos irías todo el día a comer al McDonald's porque te venden una hamburguesa exactamente y hay que ir a ver cine argentino porque hay muy buen cine argentino lo que pasa es que la realidad es esta nosotros como buenos argentinos tenemos siempre esta capacidad de crítica buena pero en general los críticos del cine son gente que tienen problemas sexuales de verdad son todos pelotudos no conozco alguien que tenga una capacidad de discernimiento porque creen que tienen que ser importantes ellos es como el referido en un partido de fútbol cuando creen que es ser importante en el partido de fútbol dejá de ver al partido de fútbol para ver al referido dejá que los demás jueguen el partido ¿entendés? o sea obviamente que tienen derecho a decir si algo es bueno o es malo pero de ahí a tener esa situación de creer que son los dueños de la verdad el que le cree a un crítico también tiene problemas sexual es un crack boludo bueno estábamos pensando todo lo mismo en realidad salí con los tapones de punta salió con tuti Juan estábamos para intruso no estábamos para así sustituir en particular ¿cómo era su relación? ¿ustedes son amigos personales? somos nos conocemos somos amigos de la vida claro ¿y cómo es la relación de trabajar y después la cosa por fuera de la película como fue vos dándole órdenes a él él tomaba había interpretado el papel como vos como vos como vos ni le habías creído vos dijiste como vos como vos nos conocimos cuando fuimos a chorear ¿a dónde fue Juan? ah está bien apagamos el abandonación de pergamino mira que bien yo recuerdo a Juan esto no tiene nada que ver pero recuerdo que una vez te cantaste un tema no me acuerdo a quién le cantabas yo soy como era si te lo acordás pero me muero acá es de la raza que mata cuando caza ¿qué pasa mamasa? te gusta la tortaza en Villa Caraza la gente come grasa yo vivo en el sur y compro el carro es cool y el negro Martín bravo, bravo bravo, por favor en realidad lo que pasaba con relación a eso era que me estaba defendiendo a la Rifol que hoy está muy de moda ¿viste? a la Vilma a la Vilma a la Vilma yo la trataba más yo creo que los artistas Gastón Gallo es un artista esto que van a ver Gato Negro es una obra de arte donde muestra una historia realmente leí una crítica muy buena de acá de una página a Gastón te la voy a tener que pasar que me la mandó alguien de como se llama de Facebook porque Facebook le di que para que tengan a los críticos también sobre sobre que como se llama Luciano Cáceres es el el Robert De Niro no, no, no toman un personaje como el personaje de como se llama de Pacino en Scarlett ¿cómo se llamaba? Tony Montana Tony Montana es el Tony Montana un argentino muy bien eso Tony Montana porque porque realmente le pasan un montón de situaciones y llega hacia un lugar interesante lo bueno de la película para mí y esto yo lo digo desde un punto de vista saliéndome de que estoy trabajando y de que Gastón realmente es un gran director tiene una visión es un buen guionista lo bueno de la película es que cuenta una historia cuando se cuenta una historia y vos de esa historia ves un montón de cosas que han sucedido y que le suceden a un personaje es muy entretenida si te pasa rápido yo creo que y te digo los recursos de Gastón no parece una ópera prima son muy interesantes gracias no, pero lo digo lo digo objetivamente de verdad yo por lo menos lo que creo que estamos todos muy contentos es lo que puede generar en el espectador así que yo yo le decía ¿no? a ellos de poder asistir a un cine donde donde bueno donde la gente pasa por todas estas situaciones de ánimo que creo que es lo que por lo menos yo voy a decir algo que Gastón yo voy a decir algo que dijo mi hija que tiene 22 años que está estudiando cine y que mañana va a ir a hacer un corto los chicos los pendejos tienen esa cosa también de ser críticos cuando ven algo por el hecho de que están aprendiendo y me dijo aparte de que me gustó la película este director tiene que seguir filmando tiene que decir que ve a alguien que está haciendo algo bueno y que vale la pena que siga en el juego y después escuchas a un pelotudo con difunción ahora estoy jodiendo un poco que tira mala onda y voy a decir bueno lo digo yo que soy Guanacosta vos no te hagas algo de nada Guanacosta te va de esto y mucho más soy muy grandote este no es por eso sino porque ya tengo chapa lo que te quiero decir es de verdad hablando en serio es un producto muy 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 agradable y realmente es cine argentino y además otra de las cosas que muestran muchas cosas que tienen que ver con nosotros hay una escena yo fui con un amigo mío hay una escena de Pompeyo Oliver que está Tito Pereira medio transando una cosa y le va con unos milicos en el 76 y me puse a llorar al toque porque el tipo recuerda cosas que le han pasado a él y a sus compañeros o sea muestran pedacitos de situaciones que están buenas están buenas dentro de lo que es narrar una historia ¿viste? eso está muy bueno ¿vos querías preguntar algo sobre la producción? no, no quería saber si había habido algún canal produciendo la película porque hubo como una movida publicitaria importante de la película si querés antes lo saludamos a Juan lo despedimos le agradecemos el contacto esta hora salió con los tapones de punta fue hermoso yo siempre soy así viste como soy mañana está para New York Times si el papa pudo ¿por qué no nosotros? no, Juan yo la verdad que el rap que nos hizo creo que es invaluable queda para la posteridad sin subtítulos queda para la posteridad Villa Caraza lindo lugar bueno debo decir que muchas gracias que apoyen el cine argentino que apoyen esta película que realmente vale la pena verla y bueno a algunos les gustará a otros no pero que es una buena película ni lo dude fin de semana acuérdense primer fin de semana fundamental es lo más importante ahora vamos a sortear un par de entradas para que la gente que quiera ir pueda ir tranquila y poster y puede ir con puede ir con una chica con un chico serán unos besos pueden ver la película también en una de esas si tienen ganas pocho clobá mano que viene y voy a decir algo que por ahí no corresponde y con eso me despido pero el director está bueno pero el hijo del director es un actorazo vean al hijo de Gastón Gallo actuando haciendo de Tito Pereira cuando era chico veanlo perfecto bueno muchas gracias Juan por el contacto gracias suerte un saludo no sabía nuestro nombre no importa no somos como dijo el crítico que nos hacemos un lado nuestro nombre no importa no queremos ser más la estrella es el actor y el laburante es el director de la película exactamente quiere preguntar la producción tenés muchas ganas de preguntar quería saber eso nada más porque me llamó mucho la atención la cantidad de publicidad que tuvo que es bastante llamativo para la primera argentina que generalmente se están películas de presupuesto mediano alto pero una producción mínima depende también del tipo de película cuando la película a veces tiene una bueno hay películas no sé a ver si me tiras algún nombre pero hay películas con actores que sí que obligan a tener una difusión importante por el solo hecho de estar ellos los corta tickets Franchella eso quiere decir claro de repente son actores muy populares que yo creo que tienen que es la película del actor voy a ver la de Franchella y capaz de un director un montón de gente que laburó y la gente le queda en el imaginario claro pero no la peli no tiene un canal directamente metido en la producción obviamente que creo que hubo acuerdos que hicieron los productores con algunos canales ¿cuántas copias tiene la peli 51 sí bueno voy a ver sí la verdad que sí y como nosotros siempre decimos y repetimos y casi que lavamos el cerebro con esto vayan a verla vayan el primer fin de semana que es el más importante para que digamos pueda seguir porque bueno infelizmente suceden estas cosas y además es una oportunidad de poder si algo ocurre que es muy cómico que creo que me decían que inclusive a nivel a veces la gente percibe de formas muy distintas tanto los que les cae bárbaro como los que no los que no no se ponen de acuerdo es una cuestión completamente subjetiva por supuesto está bueno que la película justamente como Maradona desperte pasiones encontrás y bueno te agradecemos Gastón por haberte venido hasta acá cuando vos llegaste había luz pero te quiero decir que este programa arrancó sin luz estuvimos hasta las 15 más o menos sin luz no sabíamos que iba a pasar claro estuve a punto de llamarte es la vuelta al aire de la tercera temporada y fue como fue catastrófica pero bueno dentro de todo salió y bueno te agradecemos por haber venido recomendamos a Antonero ahora vamos a sortear unas entradas tenemos un póster también todas las semanas estuvimos hablando porque si no va a hacer ruido no va a quedar muy bien pero ahora nos podemos sacar una fotito si querés dale después con la foto y con el póster y espero poder volver en algún momento cuando hayan visto la película es que charlamos fue un tema conflictivo el del transporte ya estaba ya estaba el plan armado ahora ya está tenemos que venir con un fierro Moyano y Berroneu nos boicotearon nuestra guía prometo volver con la película si les interesa por supuesto obvio que si obvio que si bueno tenemos el sorteo lo está haciendo la producción lo está haciendo la producción hubo varios lo que hicimos esta semana fue compartir un afiche de lo que era de la película y la gente lo fue compartiendo por Facebook hubo varios interesados sobre todo sabes que garpa mucho Cáceres para el público femenino si las chicas están un poco babosas con Cáceres que bueno chicos ustedes también que quieren te comento que además de que ya te imaginás de pasarme tanto tiempo pegado a él me doy cuenta que no hay mina que lo pare claro además de eso ser un actor impresionante en esta peli está con ojos marrones así que ah porque el nene tenía ojos marrones no? cuando era chico no porque mirá te comento algo si uno va a Tucumán a un personaje de estas características y demás no creo que no hay claro como un Luciano Cáceres no conozco un gringuito tiene que ser hay hay pero obviamente de una minoría que es entonado bueno tenemos acá los ganadores me están pasando de producción me sorprenden los ganadores de tienen par de entrada y póster se ganan no? si o sea tenemos tres par de entrada perfecto bueno lo tengo que decir al aire si no? bueno está bien está bien porque si no después viene una es Carolina Ramírez que si puede venir a buscar las entradas se las vamos a dar María José Basail esto es así no sé cómo se pronunciará Basail es como parecido a Brasil y María Victoria también ha ganado las entradas una perviente oyente del programa vamos a estar dándole su par de entradas y su póster a cada una de ellas todas chicas eh atención viste que decíamos Luciano Cáceres guarda el público femenino compartió 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 hasta que no dio más exactamente dice que se va viendo un poquito bueno entonces Carolina Ramírez eh María José Basail y María Victoria ganadora estamos comunicando por dos o no nosotros nos vemos vamos a hablarle perdón cerramos esto vamos a hablarle por Facebook le mandamos mensajes para coordinar como le damos las entradas y el póster nosotros nos estamos yendo nos vemos la semana que viene la semana que viene a las 22 horas esperamos que con luz primero primero que haya luz a lo que sea 10 minutos antes del programa sí segundo que uno haya para el día anterior del programa por favor tercero sí no sé que tu hermana de una buena vez ¿no? vos tenés deseos para el fin de semana por ejemplo sí que vayan a ver la película que vas que no haya paro que no haya paro que funcionen los cines ¿cuánta gente fue el primer día? ¿sabés? 500 millones de personas fueron más o menos bueno bien Mati ¿algo para? no que vamos a ver vamos a ver la tarea por favor la próxima si no nos boicoteamos de nuevo vamos vamos a ir y la semana que viene tenemos otras columnas tenemos columnas de serie tenemos una columna Martín Martín se quedó Martín Martín se quedó hasta el final está acá y vuelvo calladito estuvo agradecemos a a Nati a Pablito Andrés Libonati por haber comandado a Dani por haber estado en la producción y haber contactado a Gastón y nosotras nos vemos el viernes que viene 22 horas por Radio LK les mandamos un beso en la frente esto fue Sin Subtítulos la gran estafa de People Producciones que nos vemos